Hola y bienvenidos a Tropical Huracán Se espera que por el Océano Atlántico haya actividad de huracanes y tormentas tropicales, poniendo a México en alerta desde el día. Se viene una de las épocas donde los estados costeros de México tendrán que estar en alerta pues la temporada de huracanes 2024 está iniciando y se prevé que a partir de junio podrían formarse hasta 5 que alcancen su máxima categoría. ¿Cuándo? El Océano Atlántico es un punto de atención de cara a las próximas semanas, pues a diferencia del Pacífico de este lado, habrá mayor número de huracanes así como de tormentas tropicales acompañados de lluvia, mucho viento y posibles desastres. El Servicio Meteorológico Nacional, así como la Conagua, advierten que a partir del próximo sábado 1 de junio comenzará la temporada de huracanes del 2024 en el Océano Atlántico, mismo que tendrá mucha actividad en sus aguas. Desde este día se anticipa la llegada de entre 11 y 12 tormentas tropicales que podrían recaer en México. La organización Conagua nos dice que el primer ciclón que afectará a México llegará a tierras aztecas el siguiente 15 de mayo. Estimaciones de la misma institución aseguran que el huracán Aletas será el primero en cruzar las tierras, llegando por la cuenca del Pacífico Norte el próximo miércoles. En este sentido, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, también ha alertado a los mexicanos por la llegada del que será el primer huracán de la temporada. A través de una tarjeta informativa, la dependencia oficial compartió un listado de los ciclones que se esperan para este 2024, precisando que se espera la llegada de Aleta para la siguiente semana. No obstante, Aleta solo es el primero de los múltiples huracanes que llegarán al país por las aguas del Pacífico. El resto de ciclones y huracanes que se avecinan tienen los siguientes nombres en orden alfabético. En el Pacífico, el primer sistema que se desarrollaría se llama Aleta, que ya avisamos que llegará este 15 de mayo. Seguido por Bob, Carlota, Daniel, Emilia, Fabio, Gilma, Héctor, Ileana, John, Christy, Lane, Miriam, Norman, Olivia, Paul, Rosa, Sergio, Tara, Vicente y Willa. En el Océano Atlántico se esperan 23 de estos fenómenos meteorológicos y la posibilidad de 5 huracanes de alto impacto y el primer sistema tendrá el nombre de Alberto. Por el lado del Atlántico se esperan de 11 a 12 tormentas tropicales, 5 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y 4 a 5 huracanes categoría 3, 4 o 5, lo que suma un total de 20 a 23 sistemas. El primer sistema que se espera que se desarrolle en el Atlántico llevará el nombre de Alberto. Además de Alberto, los nombres de los fenómenos meteorológicos en el Atlántico serán El Centro Nacional de Huracanes es el responsable de nombrar a estos sistemas meteorológicos. Puede saberse la intensidad con la rapidez en la que evolucionan y horas antes de su impacto e intensidad con la que tocarán Tierra. Esta es la noticia por ahora, no olvides suscribirte para más información. Hasta un próximo video.